Les comento que Shakira está filmando un explosivo reality estilo documental sobre los dramáticos cambios de su vida con la separación de Gerard Piqué. Shakira está dispuesta a seguir facturando su separación. La artista Barranquillera estaría preparando un documental sobre los últimos acontecimientos en su vida. Shakira decidió abrir las puertas de su intimidad y mostrar al mundo cómo ha sido su proceso de sanación tras su separación con su expareja y padre de sus dos hijos. La artista colombiana está filmando un documental que revelará los detalles de su ruptura, sus problemas con el fisco español y su nueva etapa profesional y personal. Según el Dalai Mail, un medio español, la Barranquillera está acompañada por un equipo de cámaras que la siguen a todas partes y registran sus momentos más importantes. Así lo hicieron el pasado 20 de noviembre, cuando la cantante llegó a un acuerdo con la justicia española. El documental mostrará las imágenes de Shakira conversando con su abogado antes de entrar al juzgado y su posterior salida hacia el aeropuerto, explica el portal ya citado. El nuevo proyecto del artista también captará las escenas de Shakira en Miami, donde se ha instalado tras su separación. Está claro que Shakira está grabando material gráfico para un proyecto audiovisual, un documental o un reality de estilo documental. El documental se enfocará en todo lo que ha pasado la intérprete de Te Felicito. Creo que será sobre el drama por el que ha pasado y se llamará El Engaño y Yo, indicaron medios internacionales. Definitivamente, así Shakira recupera el dinero que regaló a la hacienda española. La artista que suma éxitos tras retomar su carrera musical, se prepara para lanzar un nuevo álbum y una nueva gira. Quiere compartir con sus fans su historia de vida, sus alegrías y sus tristezas, sus éxitos y sus fracasos. Por eso decidió embarcarse en este proyecto audiovisual que promete ser un retrato honesto y sincero de una de las estrellas más queridas y admiradas del mundo. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!